Desde la Fundación Orange queremos agradecer de todo corazón el premio EducaWeb a nuestros proyectos de educación de la Fundación. Desde hace muchísimos años la Fundación está trabajando por reducir la brecha digital para los más vulnerables y también para utilizar las telecomunicaciones como una herramienta de cooperación y ayuda entre todos. ¿Y cómo logramos esos objetivos? Pues lo logramos gracias a proyectos como GarageLab, que son espacios de fabricación digital para jóvenes vulnerables, o nuestro Oran Digital Center, que es una plataforma educativa con cursos para todo el mundo. Nada más, reiterar mi agradecimiento a EducaWeb y al jurado y felicitaros por la enorme labor que hacéis con la orientación académica y profesional.